El tema de realidad había sido tratado ya en comisión de presupuesto la semana anterior. Uno de los espacios que estaban previstos en el plenario, lo primero era una reunión de comité ejecutivo, es decir, en realidad para convalidar ese informe de presupuesto. El informe se acuerda con aproximadamente un monto total de 248 mil millones de pesos para todo el sistema universitario. Otro de los puntos que se habían acordado ya en la comisión y que de alguna manera también fueron ratificados, es seguir trabajando sobre el sistema de pautas. Esto quiere decir con el sistema de distribución que tiene previsto la universidad, por lo tanto lo que se está enviando es un presupuesto general al ministerio, dejando por supuesto libre después la discusión a través del sistema de pautas que tiene el sistema universitario para la distribución a cada universidad. Hay otros aspectos que se ha cambiado y se ha solicitado, o se solicita ahora al ministerio, que tiene que ver por ejemplo con todo lo que eran los fondos para salud. En el caso de las universidades que tienen hospitales de clínicas, desde el año 2015 se viene distribuyendo una adicional para hacer frente a los gastos que se tienen con los hospitales. Ese monto en realidad no figuraba, digamos, como un presupuesto incorporado a las universidades, sino que figuraba como un adicional, lo que se denomina por debajo de la línea, dentro del artículo 12, que son adicionales que en definitiva quedan a discreción del ministerio, eventualmente o de la Secretaría de Políticas, el disponer definitivamente de esos fondos. Acá lo que se está pidiendo ahora es que esos fondos queden definitivamente incorporados, de manera que ya se distribuya también en el marco de la distribución por pauta específica para los hospitales, para cada una de las universidades. Hay otro monto que tiene que ver también con una diferencia que se nos estaba asignando en ciencia y técnica. Bueno, hoy lo que se está solicitando es que eso nuevamente sea ejecutado de esa manera, es decir, se acuerde el monto desde el ministerio y se distribuya directamente a las universidades de manera que ya se disponga desde un inicio, igual que el presupuesto, por cada universidad. No que sea un monto que de alguna manera sea asignado sobre la base de la discrecionalidad de la Secretaría de Política. Estamos empezando el mes de septiembre. ¿Cuál es la situación de las universidades nacionales en cuanto al presupuesto? ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Mira, hasta la semana anterior estábamos con tres meses y medio de retraso en lo que son las partidas de funcionamiento. Esta semana pasada se giraron algo más de un mes de funcionamiento, es decir, hoy el retraso es de un mes y medio. Nosotros ya tenemos parte de julio, mitad de julio, ya digamos girado los fondos, es decir, que daría mitad de junio, julio y agosto. Obviamente es un mes que recién termina. Es decir, que bueno, estamos un poquito más cerca de lo que veníamos, que eran dos meses de remora, digamos, el envío de fondos, que está dentro de lo normal y de lo previsto. Pero hasta la semana anterior, digamos, llevábamos tres meses y medio de remora, por lo tanto estábamos bastante complicados en la disponibilidad de los fondos para poder ejecutar en tiempo informe, sobre todo lo que son la liquidación de los servicios, los pagos de los servicios, que obviamente es un tema que uno está tratando de cumplir con ello, lo mismo que el pago de becas. Así que, bueno, con esto de alguna manera estamos más próximos a normalizar, más allá de la posibilidad de que los presupuestos que uno disponga sean suficientes para poder hacer frente al incremento de los costos, que es otro tema.